yo como están bebés como están sean bienvenidos yo que hablo de tanto pato loco pato loco ya por fin no estamos usando pato loco hay varias cosas que nunca me decidí por ejemplo ahora focus stage podría ir tanto como en crocodile como decir en urchifu le termina optando por rosalie berri al crocodile pero hoy hay que ver hay que ver mira interesante no terráqueo magnés son dragapur talon flame among us y a su mar y interesante compartimos una cor no magnés son con talon flame among us terrakion puede ser un problema terrakion puede ser un problema pero no tiene wincicott pero tiene dragapur no aparte con talon flame diría que hasta con magneson patito feo será un buen match up porque el tema es que es tipo normal el dragapurl creo que diría a magneson tener patito feo creo que among us no 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 espérate esto que es parte con crocodile me da muchos problemas magneson entre comillas y ya de hecho urchifu no es mal match up vamos así está interesante no está súper interesante este match up no a ver yo asumo que hace evitar con dragapur la más complico era más complicado con wincicott sí está pensando cómo sacarme encima si tenía wincicott otra mitad es algo que tengo que arreglar lo que iba a morir con asumo que juega de ese hermano es aliv car tan tan adornada asumo que juega de que se terrakion magneson ok 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 yo entendía ganó por telwin pero magneson no no expedia en telwin expedió esta base 100 si tú encima de tengo es tardí ser viento a fin es que está pensando en tirar crocodile pero aún así tengo cero problema con el staff tipo lucha eh no tengo mucho switching voy a tirar foco resplandor sí de momento vamos a hacer dynamax turno 1 ok hace protección con más razón serás tardí no intenten cambiar podría ser magnés pool igual no estabilidad que atrapa a otros pokemon tipo acero esa avalancha dale tenemos que rezar que no nos flinché porque ese daño igual es bueno porque puede ser foco sachs aunque sea pitap no es foco sachs perfecto big damage no no era foco sachs es que por bitap no sería foco sachs pero como no tenía wincicott igual podríamos entrever que quizá no tenga bitap ese dragapool dale aquí es ir con fuar para ejercer presión a ese magneson que seguramente será estar y ojo que no puedo pegar ergo y tan fácil porque tengo a magneson así que hay que tener cuidado igual por este turno de momento solamente tiraría roxlite quizás tenga su talonflame es cierto en todo caso lo voy a intimidar ahora veamos si saco su talonflame dale saco su talonflame dale talonflame tiene que quedarse sí o sí ahí porque tiene que setear telwin y seguramente el cambie que podrá tener dragapool vamos a hacer crunch acá y vamos a hacer rayo acá si está obligado a tirar el telwin como les digo está obligado a tirar el telwin poco probable que sea foco sachs talonflame es muy malo porque con bravery te quitáis con recoil y con envy techno igual pero fíjate que ese talonflame está obligadísimo a tirar el telwin está obligadísimo ok oh my dale telwin aliswitch magneson bueno 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 no pasa nada excepto que hice crunch estaba a punto de tirar roxlite pero podía haber cambiado o no bueno no pasa nada le quitamos igual Stardy pues le hice igual bit damage oh dale tenía globo helio no lo había visto en todo caso los dos estamos en telwin ya me quedan dos turnos a mí voy a tirar roxlite entonces voy a tirar terremoto voy a tirar la avalancha voy a tirar brave voy a tirar patito feo estoy pensando que le puede quedar ese meme creo que voy a hacer dynamax y maxi metal acá veamos que tal dale yo creo que va a ser dynamax al talonflame yo hice roxlite porque soy más rápido que el magneson dado que los dos somos estamos en telwin oh no oh my oh my esto no me lo esperé esto no me lo esperé esto no me lo esperé pero bueno a ver que va a salir de esto envite ignio supongo quizás debía haber ido por airquade pero quizás haga brave bit al crocodile veamos que onda es envite ignio al magneson o brave bit al crocodile veamos que hizo este men tenemos que bajarnos al talonflame es envite ignio no me quemes dale conectamos roxlite ok es lifer por eso quito bastante dale vamos a hacer maxi steel spank y nos vamos a dar la defensa eso sumado que soy a soulbest creo que estamos muy bien parados oh my god era globo helio ¿no? quita bastante weón ya no pasa nada podría haber ido por airquade no tomé en cuenta que podría hacer dynamax al magneson presumiblemente creí que iba a hacer dynamax al pokemon que tiene atrás que probablemente sea dragapull y este es mi último turno de tailwind hmm interesting si viste que es dragapull por eso pensé que quizás allí era mejor hacer dynamax a dragapull déjame ver me queda el último turno y a él le quedan dos no tengo como pegarle me le ve la defensa es que es complicado porque él puede hacer hmm hacer espacio raro maxipuño acá ¿por qué haga phantom force? veamos que onda camisa macaltego en este turno es muy arriesgado lo que estoy haciendo llamarada what the fuck ok maximita le hace focus no no bueno creo que salí ganando este turno predijo aliswitch este weón predijo aliswitch ustedes no lo creen por la forma en que pegó este weón predijo aliswitch no le voy a quitar mucho pero lo importante hacer damage no le hago en nada weón creo que fue la peor jugada que he hecho en mi vida dale y ahora él es más rápido porque a mí se me acaba el tailwind intro steam voy a hacer rayo hielo no sé qué hacer tengo que hacer rayo hielo quizá haga protect ya he atacado de todas las maneras este men y no le hago mucho con nada voy a hacer esto protect dragapool no vale a ver cuánto le quitamos es totalmente pelea de man con las peleas entre magneson versus magneson que asquito asquito vamos con rayo hielo ojalá no sea focus si no es focus creo que ganamos oh my god no focus bueno tiene que ir si o si como por por patito por patito loco maxi metal no me pega mucho tendrá protect a sus jugadas hacer phantom force igual pero yo creo que tiene que ir por patito feo no no falla este weón siempre buscó el aliswitch ahora me siento en una situación donde magneson es más lento que que mi pato loco porque a él se le acabó oh my god y yo anteriormente si intel win era más rápido mi magneson a su magneson creo que voy a hacer esto oh my god oh my god tendrá protect a ver me siento cómodo en 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 el sentido de que yo soy a salves y miren cuánto está ese magneson pero esta esta pelea se ha puesto muy loca ustedes que creen oh my god espérate yo entonces ataque a magneson y el que no espérate que mierda porque hizo esto weón si primero ataca entonces mi mi pato loco weón what the fuck bueno era pelea muy loca no entiendo por qué salí switch no entiendo por qué salí switch y no entiendo por qué ir a focus a drag a pull weón ustedes que creen de esta pelea vamos a la próxima what the fuck no entendí mucho weón vamos allá es que no tenía por qué hacer ali switch con dragapool weón porque dragapool atacaba último él tenía que atacar con magneson porque era más lento que mi pato loco entonces no entiendo por qué uso ali switch estuvo buena esta pelea tengo que pensar un poco más contra terrakion y tengo mucha debilidad de lucha ahí veré qué hago novak club nine otro usuario de club nine que se una al meta goldak liki liki igual dentro antes antes si antes solamente estaba el buen rampa no miaustic creo que voy con pato loco problema es problema es duraludon tengo buen matchup con magneson o si lo voy llevar atrás porque puede que tengas o sea me parta con cinder race al osito hermano si no usamos mucho lositos vamos si porque hay mucho bulky water si está medio complicado tirar crocodile vamos así creo que este es el match que se puede lucir mi pato loco es loco le coloqué iron head ahora a la urchifu y creo que es mucho mejor cobertura está como triste el men no cinderace algo miaustick dale la verdad es que tailwind no puto thunder wave es un problema y tambien el fake out es cierto tambien el fake out shit esta complicado eh el fake out molesta bastante a ver voy a hacer esto lo que pasa es que mi talonflame es mas lento que el cinderace weon esta es que es adamann no es jolly osea tengo que hacerlo jolly pero el talonflame que tengo esperate no hizo dynamax creo creo que tiró iron keep directamente hace proteccion what the fuck y thunder wave no 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 primero soy yo porque tengo mas speed de prioridad ¿thunder wave? ¿te le tiré a echado un bola en miaustick? thunder wave yeah por favor por favor por favor bueno esto es el unico malo hermano no va a spamear en thunder wave Creo que pegué, sí Pero no creo que lo mate A ver cuánto hago Caché, caché Pero soy más rápido que Miao's, tico O sea, primero va mi Max Airstream Y luego me paraliza, ¿no? ¿Y qué puede hacer? Voy a tener un Hyper Beam No me importa perder al patito feo ahora Vamos, let's go Ya, no me importa Ya está paralizado ya Lo siento, vato loco Puto Miao's, tico, un parálisis El problema es que me gusta un poquito más el equipo de Marowat Porque contra esos chips sirve bastante Lo único bueno es que el Cinderace contra Marowat Tiene Max Arnest, ¿no? Estaban todos usando G-Max, conejo, güey Bueno, que este ataque de Signature tipo fuego pegó un poco más 160 puntos de daño Daré antes que me tire alguna mierda de Thunder Wave Y ahora mi velocidad está neutral, ¿no? Era tipo normal, pero lo va a atacar primero Dime que sí Sí, pues va a estar paralizado Tendría que atacar primero el Cinderace Y ahí cambia de Typing Ya Bueno, creo que ha matado a patito feo Puta patito loco No Lo siento Lo siento, tal Lo siento que no puedan ver Las facultades de patito loco Es que, hermano Ha sido muy desafortunado el Thunder Wave Dale Quedó Hoy tengo buen matchup Tengo buen matchup En este momento Veamos que sale So strong Tengo buen matchup Tengo buen matchup Por mucho que me intimide No pasa nada Mira, este es el plan Voy a hacer Max Airstream Para elevarle speed Así va a ser más rápido Mi crocodiles Yo creo que el men la vendió Tiene que tirar a Max Airstream Entonces voy a tirar a Sorte Torrencial Que básicamente son 3 ataques Que siempre salen críticos Está en tipo fuego ahora Él lo que puede hacer es Max War De hecho Si hace eso me caga Pero no sé si lo verá Estamos casual, hermano No lo digo Depende de Mosito, eh Me gusta mucho la animación Del ataque de Del ataque de Sorte Torrencial Del Osito Vamos, Osito Big damage Big damage Es que, claro Cuando le pegas a Dynamax No hace la animación Se ve como un ataque Claro Como cualquier otro Shit Quería verlo Dale Perfecto Airquake Rockslide Que tirar a este men Desahogo Oh my god Bueno A sufrir, eh Puto Thunderweight Siento que tengo mucha debilidad A lucha con este equipo, hermano Tengo que mejorar ahí la cosa, ¿no? Bueno Bueno, y ahora Y tengo Magneson Tenemos que despejarle el camino a Magneson Matando al Crocodile Ok, let's go Ambos, bueno Talonframe está más 3 Urchifo está más 1 Veamos si no tiene Protect En todo caso Soy Focusage Osito Creo que voy a cambiar Dado que estoy intimidado Sí, vamos con Magneson Dale Soy Asaulus Aguanto todo lo que venga Y Osito Debería terminar Con Crocodile Si se protege Tengo otra chance Porque soy Focusage ¿Eh? 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 Ya Moonblast Ah, pero ¿verdad que esta guaya Travisa Protect, weón? ¿Verdad que esta guaya Es buenísima? Oh my god ¿Waynes puede decir What the fuck? What the fuck? Ya, pero faltan 2 ataques más ¿Verdad que esta guaya Atravisa Protect, weón? Qué roto el osito, ¿no? De repente uno se olvida igual de eso Hasta yo mismo no me acordé Por hermano Oh god Dale Creo que Magneson es más rápido Le tengo Speed a Magneson Para que en Terwin Expide la base 100 Pero estoy Y lo hago para expidar la base De Rayon Lo que pasa es que Necesito invertir Mucha más Speed Y esas son como por lo menos 100 Eps Para adelante Que hay que invertir en Magneson Para lograr expidar A la base 108 809 No estoy muy seguro Si usarlo de esa manera Pero ahí tendré que ver Esa es Big Damage, weón Bueno bebé Espero le ha gustado esta pelea Bueno La primera estuvo muy buena Siento que Contra Terrakion Se hubiera tenido Winsicot No tengo muchas respuestas Es verdad O sea Tenía respuesta Pero era que me debía A que no me flinchara Con Rocks like ¿Cachai? Entonces eso para mí No es una respuesta Es como A la lotería hermano Si me sale Puedo ganar Si no, no Tengo que mejorar eso Y tengo que mejorar De que no tengo mucha Tengo mucha debilidad de lucha Pero bueno Les repito Estamos testeando Core, ¿no? Ya cuando comencemos El próximo mes Porque las reglas Ya están disponibles Para descargar Por si quieren jugar Con su amigo Pero el tema es que Ya cuando comience El otro mes Vamos a hacer el respectivo equipo O sea El respectivo video Haciendo Team Building Y con ese equipo Vamos a buildear La mitad del mes que viene De momento estamos testeando Pero eso lo es Me despido Adiós Chito Y se me cuidan Ah, sí El viernes va a haber stream Probablemente esté jugando single Pero Vamos a estar repartiendo Cobalion Ahí lo dejo Vamos a estar repartiendo Cobalion Ahora sí me despido Adiós Chito 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 Chito